. Se especula que Atala Sarmiento no consiguió trabajo en Televisa por sus exigencias y que ahora una persona cercana a ella negocia su regreso a TV Azteca, foto tomada de web, tras la polémica que generó la salida de Atala Sarmiento del programa, ventaneando, y posteriormente de TV Azteca por no llegar a un acuerdo con el contrato. . Aseguran que la conductora podría regresar a la televisora. De acuerdo con TKM, mucho se mencionó que Sarmiento no se había quedado en Televisa por sus exigencias de sueldo y que declinó la opción de entrar en multimedios. Ahora aseguran que podría regresar a TV Azteca. . El rumor del regreso de Atala comenzó a circular la semana pasada en diversos medios, ya que su esposo David Rodenas, fue visto en las instalaciones de la televisora de la Jusco, por lo cual se presume que puede estar negociando el regreso de Atala Sarmiento a su antigua casa. Hasta el momento la conductora no ha dado declaraciones sobre el rumor, pues no se fue bien del programa, ventaneando, ni de TV Azteca y menos después de haber sido contemplada como conductora en Televisa. . Atala se encuentra de viaje de acuerdo con las publicaciones de sus redes sociales, así que solo queda esperar para ver si regresara este mismo año a la televisora con un nuevo proyecto. .